La Patria Tuitera Twitter de un falso Héctor Magneto ¡Qué Fondo Monetario Internacional tibio! Es incapaz de calificar de escandalosa la escandalosa expropiación de YPF como extraño a Nupcin Diario La Nación Para el Fondo Monetario Internacional la disputa entre la Argentina y España por YPF es un Problema Bilateral Twitter de Martín Espinosa El diputado Olmedo despotricando en América 24 contra la tenencia de plantas de droga Sí, también es del PRO Usted fíjese una cuestión donde se plantea que usted va a poder cultivar la droga en su casa Haga la hipótesis de este diálogo El padre con el hijo, el padre le pide al hijo Vení hijo, reguemos la plantita que está en el fondo de la casa porque esta noche tenemos una cena y no sé si nos va a alcanzar la droga para todo Ayer veía como Héctor Timerman le tapaba la boca a Bernardo Neustadt en una vieja emisión de Hora Clave El programa del doctor Grondona Entre la memoria y el olvido, prefiero el olvido Vos tenés un papá que fue torturado Sí Y yo no te veo con odio No te veo con odio Yo creo que no hay odio Yo creo que vos Bernardo ves de alguna manera un odio que no está presente Y por eso vos apelás a slogans Que creo que te fueron muy exitosos en toda tu carrera Carrera que he seguido de por sí Por decir, odio el odio, amo el amor Alguien me dijo, también podría decir, reacciona no me abandona Son slogans, pero no son ideas profundas No me juzgues No, no te juzgo Porque como ustedes lo complican mucho, yo lo simplifico Claro, ese también es un slogan Porque creo que la vida, o sea, la historia, la política, no es simple, es compleja Por eso seguí odiando No te veo con odio Pero si yo no odio, si vos lo acabas de decir No, pero si vos querés Yo lo que quiero es que haya justicia Si vos querés, y digo también Que sigamos revisando la historia No hay ningún inconveniente Revisemos toda la historia España tuvo un millón de muertos y 40 años de franco Y no levanta la alfombra para ver el pasado Y está en el pacto de la Moncloa Eso es bueno A mí me parece maravilloso Pero le digo mejor a España que a nosotros Pero también le digo mejor a otros países que sí han juzgado Que a nosotros A nosotros nos fue mal Entonces no le podemos echar la culpa De que a nosotros nos fue mal A que haya un grupo de gente Que no es minoritario, por cierto Que busque la justicia Porque acá hay algo, Bernardo Que no hay tal vez en España Acá hay 500 chicos desaparecidos todavía ¿No te preocupa que haya 500 hijos desaparecidos? Haría lo imposible por ellos Pero entonces, ¿por qué haría lo imposible? No hagamos lo posible No quiero revisar el pasado Hay 500 chicos desaparecidos, Bernardo Claro, no quiero perder tiempo El basta ya, tiene que ser para todos No para algunos Bernardo, gracias por venir No, a ustedes Gracias por ver el video